Denunciar un acto delictivo puede ser sumamente delicado, en un país donde las instituciones son débiles y la ley no se cumple. Una mujer denunció un punto de drogas que según dijo opera en un barrio de Sánchez. La fiscal no ha hecho nada, lo que ha tomado es la pesada sobre mí. Acudió a los organismos correspondientes para que la justicia actúe. Según vecinos, llegó a su casa con el pechito parado, segura de que la vaina se iba a acabar. Por la mañana fue levantada con la suave melodía de una serenata a pedradas y botellazos. Un grupo de vecinos supuestamente se enfogonaron, acusando a la mujer de jabladora y chimosa que estaba atentando contra su comida. La dama acudió por tercera ocasión a la autoridad para que le den protección y di que le respondieron que los agentes no van por ahí porque allí la gente es muy rabia. Tomaron un represalio ayer contra mí y mi familia. Desde las 8 de la mañana con mi niña de 3 años, mi hijo y yo tuvimos que meternos al clóset, tirándonos tiros el diablo y ataron una casa con nosotros dentro. Según fuentes, en el barrio están indignados. Los afectados sostienen que no dejarán a esas personas en paz hasta que se muden porque le están calentando la zona y no pueden hacer sus vueltas tranquilos como antes. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.